bueno dime dónde nos conocemos y te saludo por alguna manera davison saludo bienvenido al chat estamos acá le la mía macho se saludo se manda un saludo please nida cabrera quiere saludos saludos nida cabrera osito bebé oficial me saludas saludos y todo es oficial para dejar por mí para dejar propina primero tienes tienen que atenderte bien es la otra 20 pero pero a ver a dónde quiero llegar que es lo que estaba diciendo roberto ahorita que si tú de primera le dejas algo te atiende ya eres el rey mentira y eso no funciona así es al revés sabe la propina que ganarse de tu manera yo no tengo una propuesta de propina te queremos ni así dieta como tatiana y ser difícil de propina para un cubano que vive en cuba de un salario es lo que yo digo pero analicen eso y por eso es que somos mal vistos y yo no entiendo saludos saludos y uno de artemisa san cristóbal la bala está aquí todavía te escribo hermano a ponerlo al día es el líder hermano de verdad que si escriben por allá me recuerdas de mí y mira atrás no sé no entiendo esa eso si se mandó beso yo te escribo para poner una salida y uno de horas y tírale por allá estamos aquí a tus ahora te acuerdas yo creí este este canal yo lo creía en el delta y mira mira cómo ha cambiado la vida y se mandó besos para angélica costa de holguín desde holand europa holanda europa josé de verdad que sí que se han llegado esos besos compártelo el directo angélica para que vea que tú le mandaste besos a través de mi directo mira atrás me perdí no sé esto fíjate ahora me dijiste hay un hay un tiktoker que se dedica a hackear las cuentas de esa historia y te dice mira para atrás que se va y te ponen un vídeo en la pantalla te ponen un vídeo es por omeco o algo así o mecle algo así y te ponen entonces como que la cámara está cogiendo el vídeo que estás haciendo una historia de esa hostia lo más genial es un jacra cuba sí sí acá sí olguín cuba de hecho guardabaca vanes olguín cuba sería la dirección más o menos si hermano recuerdo me apoyó para ti si no no de verdad que sí estamos ahí gracias y uno de verdad que sí y si el aire de la habitación está bueno está frío aquí mismo tengo frío está a 17 grados con razón tengo frío le quite el soporte que tenía en el teléfono por eso de barato bajar un poquito no se sube así sí sí mira a ver ahora se cayó medio el directo dice papi bendiciones bendiciones para ti también hermano salud de pennsylvania usa y salud hermano allá en pennsylvania como te ama ya lo dije hola irángel hoy que está bien hola irángel saludos y bendiciones aquí está como te diga un grado de temperatura no yo estoy a 17 aquí estoy congelado sinceramente y congelado emmanuel márquez hola anabel buenas 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 emmanuel hola anabel pizza pro hola pizza pro si tiene un negocio de pizza y quiere que te promociones escriben por ahí por el whatsapp y si hay alguien mejor todavía perdón verónica espino hola a ver familia yo veo que está bien movido el chat y me da un poco de pena pero tenemos que ir cerrando y despidiendo por acá dice gracias mira atrás porque hay un niño insultándote a no no yo no puedo luchar con eso tranquilo no se no sea tan ahí está hoy eso es bobería no es que ray ray se pone intenso también ahora es así hoy disfruten me saluda joani saludo verónica permíteme permítame me llamo valentina porque ese es el teléfono llama hay sí perfecto valentina déjala el teléfono bueno pues nada nos vemos en otro que está haciendo director y así que en cualquier momento puede estar por ahí está mateo el cachetoso nos vemos yo le bendiga muchísimo más y bueno hasta otro directo les voy a dejar yo siempre lo hago porque en un momento terminado voy a hacer le voy a dejar acá arriba la lista de reproducción donde están todos los directos de arriba así que pues nada dios les bendiga muchísimo más hasta otro vídeo chao 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 no olviden comentar dejarla y dejar todo lo que de la